Para mi hermosa provincia de Pomabamba Si te han bebido por un cariño al más abierto la sesquedad Al más abierto la sesquedad Mucho cuidado con Mababino si tú me engañas ya de pesar Porque el agua de Curayango sin tus caricias te dejan Sin tus caricias te dejan Agüita clara de Curayango, testigo de mil amores Mucho cuidado con Mababino si tú me engañas ya de pesar Porque el agua de Curayango sin tus caricias te dejan Sin tus caricias te dejan La rosa roja, Mabababina, traíle cantando esta canción Como recuerdo de mi terruño, pueblo bendito, rincón de amor Pueblo bendito, rincón de amor Por Curayango recortaré, por Chichobamba te olvidaré Y cuando llegue a pasacancha de tu fracaso me agarré Por Curayango recortaré, por Chichobamba te olvidaré Y cuando llegue a pasacancha de tu fracaso me agarré Tari-ta-taren que che, chuscutapis, gatapis Pero manataren que tu no ganau más el atal Tari-ta-taren que che, chuscutapis, gatapis Pero manataren que tu no ganau rosita atrás Y así bailándonos vamos Julia Jaramillo, Antonieta Castillo Y Alexandra Álvarez A nuestra hermosa provincia de Comabamba Al barrio de Curayango Ahora, ahora, ahora sí Y siempre con los pañuelos en algo Paz, paz, paz Así se goza y se baila En la fiesta patronal de San Francisco de Asís Vamos, 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 vamos Música 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 Música